Joel Díaz, al igual que Zoraima Cuello, candidatos a la Vicepresidencia de la República, recorrieron municipios y distritos municipales de la provincia Espaillat. Ambos consideraron que el país necesita más inversión extranjera y desarrollar programas para reducir los homicidios. A tener un capital humano para que cuando vengan e inviertan aquí, que cuenten con personas que puedan contratar y garantizarles que tienen el conocimiento para que sus empresas puedan ser competitivas. Nosotros tenemos propuestas concretas para formar el talento humano, para eliminar las trabas burocráticas que lamentablemente existen en el día de hoy y para mantener la estabilidad política, social y económica que es tan importante para todos los inversionistas extranjeros. Nos hicieron creer que el problema de la inseguridad ciudadana se iba a resolver en dos años. Nos trajeron un supuesto plan Guiliani. ¿Dónde está ese plan Guiliani? Zoraima Cuello concluyó su recorrido al participar en un encuentro con los jóvenes del municipio de Monca. David Álvarez, presidente del Movimiento Jóvenes con Abel Martínez y la candidata a la Vicepresidencia del Partido de Liberación Dominicana, invitaron a la población a votar masivamente el próximo 19 de mayo. Tenemos la obligación de salir a explicarle al pueblo por qué deben de votar. Nadie debe de abstenerse en esta situación. ¡Que viva la juventud penereísta! ¡Que viva el partido de la Comunicación Dominicana! ¡Que viva la provincia española! En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.